¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y hoy es el episodio 15 de la campaña de Heavy Rain y estamos por encontrar a Sean. Bueno, esperemos, no sé quién va a llegar primero. Ahí llegó este güey con el taxi. Espero haberle atinado al lugar, si no ya la cagué, como quiera hay otros dos buscando. Ok, este es el lugar, sí la atiné. Digo, porque me acuerdo, negro, ¿verdad? Pásate para allá. Llevo mucho tiempo buscando. Buscando a esa. Buscando a un padre capaz de que no le escucho nada de este güey. Sacrificarse a sí mismo para salvar a su hijo. Buscado, buscado, buscado. Entonces, me acorde de ti. Todos esos asesinatos, solo para encontrar a un padre capaz de salvar a su hijo. ¿Solo para encontrar a un padre? ¿Sabes lo que se siente al saber que a ojos de tu padre no ha sido nunca nada más que algo inútil? ¡Andale, papá! Tú abres la rejilla, negro. Quieso rescatar a este güey. ¡Fuck it! A ver, ¿qué hago? Tengo que encontrar algo. Alguna herramienta o alguna tontería. Una palanca, tal vez. ¡Andale! ¿Cómo está? O sea, el güey, todavía que te ponen las pruebas, jaguó, te chinga. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Pújale, negro! ¡Ve, pues! ¡Le te falta un dedo, ves! ¡Estoy como echándotelo, güey! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Go, go, 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 go! ¡No! ¡Chele! Ahora sí saqué al chamaco negro. Digo, al chamaco güero negro. No veo, no veo que es X. No, o sea, pobre niño traumado por la muerte del hermano y lo traumado por el pinche asesino. ¿Dónde estás, papá Natas? ¡Merga! Vamos a darle con todo al gordito. A ver, el pinche gordo es bien acá, bien Assassin's Creed, el güey, eh. Ándele, güey, los meros gumis. ¡Ataque de gumaros! ¡Dóblale el pezón! ¡Girale una chichi! ¡Muérdele, huevo! ¡Estirale el prepucio! ¡Jálale el escroto! ¡Hata madre! Clásico que del lado del asesino es donde hay todas las cosas para aventar y del lado del inocente no hay ni madre. ¡Ya vengo bien entrenado, tío! ¡Aviénteme lo que...! ¡Ay, sí! Lo giré. ¡Vale, papá! ¡No! Tomad posiciones. El sospechoso puede estar armado y es peligroso. Todos los hombres tienen órdenes de tirar a matar. Repito, a matar. ¿Has francotiradores en posición? Sí, teniente. Preparados para recibir órdenes. Perfecto. Esta vez no se va a escapar. Le dispararemos en cuanto asome el chico. ¿Qué? ¡Tú! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Teniente, me llamo Madison Page. Soy periodista. Tengo pruebas de que Ethan Mars es inocente. No es el asesino del origen. ¿Qué hace aquí una periodista? Creí que había dicho a todo el mundo que cerrase la boca. Sácala de aquí. No quiero que se meta en medio. De acuerdo, teniente. Bien, vamos. Está a punto de cometer un gran error, teniente. Ethan Mars es inocente. ¡Puedo demostrarlo! ¡Ay, no mames! Ese pedo te agarró. Te agarró muy acá, muy. ¡Guantabara! 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 ¡Ándele, papá! Mames, subes unas máquinas de equilibrio, ¿eh? ¡Ándele, güey! ¿Eh? ¡Qué putiza! ¡Ah! 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 Puta madre, yo tengo que revivir a uno, pelear con el otro, convencer al otro, güey. Respira. Tienes que respirar. ¡Vamos, negro, revive! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡Revive, que me van a cagotear mis suscriptores! ¡No me dejes! ¡Revive, negro! ¡No me dejes! ¡No me doens! ¡No me dejes! ¡No! ¡No me dejes! No quería regaños de toda la gente. Sí, me han salvado. Creía que te había perdido. Papá, sabía que vendrías a salvarme. Dash, sácala de mi vista. Marsh no lo hizo, por amor de Dios. Es inocente. Eh, ¿qué estás haciendo? Ok, para acá. Para acá. ¿Qué pedazo? Se está poniendo bien, hombre. What the fuck? Estúpido control. No, van a matar al... Van a matar al Mars. Otra madre, ese güey ahora encontró una pinche pala. ¿De dónde se la sacó? Ah, no, es un mazo. ¿Cuál es una pinche pala? No, que la chingada. Vamos. Y adiós al gordito. Que le aproveche al negro. Mira, ya. Uno menos. Péscate, negro. Péscate. Péscate. Bueno, valió la pena rajármela, Lari. Vamos. Ok, ¿y ahora? A ver, al fin. Se acabó todo. Las pruebas para demostrar, mi amor. Las letras del ahorcado. Le contaré a la policía todo lo que sé. Sound les explicará lo que pasó. Entenderán que soy inocente. Espero que encuentre la manera de vivir con lo ocurrido. Todo traumado el pobre. Le demostraré constantemente que le quiero. Papá. No me dejes. Tengo que abrir esta puerta si queremos salir de aquí. No quiero que me dejes solo nunca más, papá. Te prometo que nunca lo haré, Sam. Te lo prometo. No quiero salir, voy a disparar. No, no. No quieres de final. Pero no tengo de otra, tíos. No, noɪ, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Papá! 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 ¡Despierta! ¡No me dejes solo! ¡Por favor, papá, despierta! ¡Papá! 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 ¿Cómo se llama? Vincent. Una investigación excelente, señorita Perich. Es una mujer muy valiente. Usted se merece un adversario mejor. De alguien más... feroz. ¡Qué loco, ¿no? ¿Te lo dejan así como con la de esta adentro? ¡Let's talk tonight! ¡Puro pinche aprovechado! ¿Y este güey qué pedo con su droga? ¿A dejar las drogas por la fama? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo? ¿Ya los alucinas sin tener los lentes? No, y al Scott nadie le hizo ni tumba. ¡Oh, no! ¡Ahí está la tumba del Scott Shelby! ¡Aguas! Bueno, racita, pues hasta aquí quedó la campaña de Heavy Rain. Me puedo regresar a los capítulos. Voy a tratar de hacer de que Sean Mark sobreviva. La verdad es bastante, bastante complicado. Pero bueno, racita, espero que les haya gustado la campaña. Porque esta campaña se basa en decisiones y aunque me regrese, puede ser que no... que no logre que se tome una decisión, este... Ahora sí que pertinente, podría salvar inclusive a la prostituta, etc. Pero la verdad ya se me hace algo complicado. Pero bueno, racita, espero que hayan disfrutado de esta campaña. Ya veremos con qué campaña continuamos. Es uno de los mejores juegos que puede haber en cuanto a historia, se refiere. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado aquí en el canal. Y espero poder sacar otra vez... Bueno, poder sacar otro final y mostrárselos más adelante. Así que, racita, yo soy Mimel Capón y nos vemos. Mimel Capón y nos vemos. Mimel Capón y nos vemos.